Música Hola chavales, aquí Mazapanocho comentando un nuevo gameplay, estoy aquí con XBATS Hola chavales, aquí XBATS comentando un nuevo gameplay, estoy aquí con Mazapan Hola chavales, broma, bueno chavales, estamos en un nuevo capítulo de Sube tu Partida a nuestro canal, cuarto episodio Y esta vez es del primer señor que nos envió, bueno, que grabamos la primera partida, ¿vale chavales? Erdón, cabeza de ergense Y bueno chavales, ese es el que se sacó el 125-0 en Nooktown Ya os pondremos todos los vídeos que hemos ido subiendo en la descripción Que si bajáis abajo veréis todos que ya son tres Y con este cuatro, ¿vale chavales? Y bueno, de rachas lleva furtivo, Vsat y enjambre Son unas rachas que recomendamos la verdad Porque al ver esta partida te dan ganas de ponértela Pero aparte ya veréis partidas en nuestro canal con estas rachas de matanzas No tan brutal como esta porque, joder macho, esta es una partidaza Un 93-2, si no lo ha hecho Mazapan Exacto, con nuclear Lo que yo no entiendo es como, o sea, si os fijáis está todo el rato matando, ¿vale? Durante la partida lo estaréis viendo, está todo el rato matando El tío no para de matar, sacarse triples y pero bajas súper rápidas O sea, es impresionante como se saca la partida Le matan solo dos veces, una estirando el furtivo y la otra por las espaldas Por culpa del respaldo, si no recuerdo mal, más o menos Y bueno, chavales, se saca una racha de 38, ¿vale? O sea, la nuclear más 8 imparables Aquí, como veis, la mata la primera vez Y bueno, si no recordáis bien esta serie, ¿vale? Que es el cuarto capítulo, como os hemos dicho al principio Esta serie es de subir una partida espectacular Tipo esto, como podéis estar viendo 93 bajas en standoff, es que es espectacular Subir una partida a nuestro canal, ¿vale? Nosotros la grabamos, como ya os hemos dicho muchas veces Con nuestra capturadora Y no es una promoción ni nada por el estilo Sino es como una partida del suscriptor, ¿sabes? Como una serie Exacto, si tienes canal y crees que puede subir una partida Muy bien, nosotros si la aceptamos, la subiremos Pero no creáis que os vais a promocionar, ni mucho menos No vamos a poner vuestro canal de YouTube y eso Solo como mucho diremos vuestra idea de PS3 o de Xbox o de lo que sea Y lo pondremos por aquí abajo, por la descripción Pero el canal de YouTube, la verdad es que no Porque no queremos que sea una serie de promociones Porque la verdad es que es lo que parece Pero no, o sea, no queremos eso Claro, nosotros no queremos, como dice Xbox, promocionar a la gente A ver, un mínimo así Porque si no la subió y tiene canal A lo mejor si ponemos su canal Pero tampoco eso Porque si no la gente se aprovecharía y tal Lo que nosotros intentamos es entretener También partidas de nuestros suscriptores O de quien sea, ¿sabes? Que os entretengáis y teneros buena calidad al canal Y buenas partidas Exacto Bueno, por si no lo ha dicho Mazapan8 Consiste en subir una partida que tengas Eso sí que lo ha dicho Pero nosotros ya la grabamos con la capturadora de Mazapan La grabamos nosotros Y eso, o sea, que no nos tenéis que preocupar Mira, este por ejemplo No tiene capturadora Que a veces es Hensen Y nosotros la grabamos encantado Tiene alguna partida más Más guapa que esta Que es impresionante La verdad es que me lo paso muy bien Estén viendo sus partidas Y bueno Como veis hay muchas partes A cámara rápida Porque es que si no se nos haría Una partida De 10 minutos Y eso tampoco es plan de traerolos al canal Porque sabemos que os gustan las cosas cortitas Así que os entreguen una tarde Y os guste Aquí como veis se ha sacado ya el implacable Con todas las rachas Y bueno, es eso chavales Exacto El tema nuclear chavales Como podéis ver luego Se sacará la nuclear Y una racha de 8 implacables Aparte Y bueno La verdad es que para sacarse una nuclear Tampoco hay que ser A ver Este chico es muy bueno La verdad Que tiene una conexión muy buena Y él se mueve bastante bien Pero hay que tener suerte Que una partida te toque Con enemigos Afortunados Por decirlo así Que no sean muy buenos Que no sean stacks Ni nada de eso Y la verdad es que Este chico Se mueve muy bien Y aparte tiene suerte Ya que le acompaña la conexión Le acompaña los enemigos Habrá muchas partidas Que no se saque partidazas Ya que No siempre es domingo Pero La verdad es que Nos trae muchas partidazas A este canal Y bueno chavales Pues es eso Está jugando con la mp7 Si no lo he dicho al principio Silenciada Y mata una bestialidad Este chaval Las rachas siempre las tiene Muy atractivo O sea Encima jugaba solo ¿Vale? Aquí como veis le ha saltado ya Al brutal Jugaba solo Siempre está jugando solo Y tal Pero es que es una máquina Este chaval ¿Vale? Y nada más chavales Si tenéis alguna partida Dejádnoslo en los comentarios ¿Vale? Ya tenemos algunas También preparadas De algún suscriptor Y tal Que será el quinto capítulo Lo más seguro Más adelante Y tal Y bueno chavales El enjambre de aquí Como habéis visto También masacra un montón Exacto Tiene bastante suerte Ya que los enemigos No se enteran muy bien De donde están Y al tirar el enjambre No se van de la partida Ahora mismo No os pongáis Enjambre La verdad Ni rachas de estas Ya que Se os van a ir Yo lo siento mucho Pero a la que digan Enjambre En enemigo en camino La gente coge Y se va Como habéis visto Ahí le ha saltado Ya la nuclear Ya está con los imparables El tío no para Y bueno Como dice Kibbats Eso de que se van Es que Yo he estado jugando Estos días Con Vsat ¿Sabéis? Y o sea Les tiran dos Vsat seguidos Y es que ya Desaparecen de la partida O sea Se quedan dos personas Dos mancos Que no se enteran De donde están Y ya está Y se acaba la partida Y ya Hasta Se me ha ido De la partida Y de eso Que se acaba La partida En 20 segundos Ya se me han pasado Varias veces Y da bastante Mucha rabia Exacto Eso de los enemigos Se rinden en 20 segundos Pues Muchas veces Igual que En modo liga También lo hacen Que vergüenza Es que no se Como pueden haber Estos individuos En Aún en Call of Duty Si no te gusta el juego Y se sacan Un enjambre Porque eres manco No te vayas De la partida Quédate hombre Cometelo Y si entras En una partida Que te lo estás comiendo Ya Pues No te vayas Pero no te las comió Tú Sabéis Porque No se las ha sacado Con vosotros Y bueno chavales Esto ya se está acabando Aquí ya Con un montón de imparables Como ya veis Es puro espectáculo No para de matar El tío Es un crack Como ya digo Tiene una conexión De la NASA Mata de tres balas Con el silenciador Cosa que me encanta Cómo se mueve Cómo juega el chaval Muchas veces Me fijo en él Porque es que Madre mía Es un crack Aquí lo matan Porque le han aparecido En la espalda A mí me dijo Que su padre Era astronauta Era astronauta Y bueno chavales Esto ya está a punto Acabar Espero que os haya gustado Esta partidita El comentario Que dejéis un like Que ayuda mucho Y nada más chavales Dejad en los comentarios Si tenéis alguna partidita Like Favoritos Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós chavales Y saludad a Cabeza de Ergencia El astronauta Cabeza de Ergencia Cabeza de Ergencia Cabeza de Ergencia Gracias.